bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondiendo una pregunta que me habéis dejado que dónde lleva el sensor map un audi 2000 tdi 140 caballos bueno es una pregunta que los clientes de hecho me hacen habitualmente porque ellos lo buscan y tampoco lo encuentran tengo en el taller ahora bueno tenemos ahora en el taller un audi a4 como digo con ese motor 2340 caballos y también tenemos ahora mismo nos ha entrado para el mantenimiento también una una volkswagen touran también 2000 tdi con ese mismo motor fijaros dónde va en los dos vehículos ahí tenemos el colecto de admisión pero aquí tenemos que buscar veis el manguito que vive que llega desde el intercooler fijaros en el audi ahí lo tenéis justo a la salida del intercooler hacia la como digo hacia el colecto de admisión a la salida ahí lo tenéis ahora os voy a enseñar en el volumen el volkswagen touran donde lo lleva este es el volkswagen touran y fijaros lo mismo mismo recorrido habría que mirar hacia abajo el manguito o sea seguir el el manguito de la admisión debajo del colecto de admisión hacia el intercooler y en este caso está un poco más escondido todavía lo veis ahí lo estoy marcando en la parte de abajo que lleva el aire está un poco sucio pero bueno se ve ahí que el que lleva la etiqueta blanca como veis si siguiéramos aquí el manguito que baja del que va hacia el intercooler o que viene del intercooler hacia la admisión estaría a unos centímetros ya digo que ahí se ve no si no se conocen estos vehículos cuesta encontrarlos pero ya digo en estos vehículos con motor baj aquí mirarlo seguir siempre el recorrido como digo de buscáis el manguito que sale del intercooler hacia la admisión o a la inversa si no sabéis dónde está el intercooler seguís ese manguito y lo vais a encontrar vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal